¡Suscríbete y activa notificaciones! Eh, no sé, hay que buscar una puerta secreta como la que encontraron delante Che, Draco, mira, 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 anda para adelante, anda para adelante, para allá, para allá ¿Qué? ¿Anda para allá? No pasó nada ¡Aaah! Ahora anda para... ¡Ay, ay, ay! Anda para allá, anda para allá, ahora anda para allá, a la izquierda, a la izquierda ¡Aaah! Ay, me cago en todo Ay, no, me doy el corazón, amigo Ay, no, no podes, no podes hacerme esto, Franco Mira vos, ¿dónde está? Che, se va a asomar algo por ahí ¿Qué se va a asomar? Franco, estoy flashando Ay, amigo ¿Cómo sos? ¿Es este Screamer? Me salto un Screamer, boludo, me parece que le salto del que va primero El escargo, ¿viste? ¿Ustedes primero? ¡Ay! ¡Ay! La puta madre Me cague Que hay que coger una tarjeta No me hagan atrás, que el de atrás siempre muere ¡Ay! Uuuu, amigo, re turbio Sí, sí, sí Un homúnculo, amigo Un homúnculo A ver, ¿a dónde fue? Una guagua de fuera ¿Qué fue? Era un homúnculo Ya escucho puertas, amigo Esto es que se frenen Nooo, la puta madre ¿Quién va primero? Estoy re... Ya fue, vamo, 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 vamo Nooo, anda a cagar, amigo Nos va a asaltar el bicho acá ¿Morí? Amigo se... No 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 recuerdo No recuerdo ¿Qué te pasa? ¿Franco está ahí bien? ¿Hoy vivo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Amigo, se me quedó bogeada la imagen del bicho Mierda este feo ¡Franco! Amigo, es... Consumió su alma A ver, los casilleros de vuelta No creo que... No creo que... ¡Ay! ¡Coño! ¿Qué onda, loco? Dios Che, acá hay algo, amigo, eh Uh, acá no... O de acá venimos De acá venimos Subamos nomás, ¿sí? Ah, pensé que... Habrá un pasadizo por arriba Debe ser por arriba Ahí está la... No, por favor Ya fue, ya fue, ya fue De una, de una, de una Y con los ojos se... ¡Ay, guacho! Ya, vamos No te vamos ¡Aaah! No, Draco Debe ser en un baño A ese Fila india, fila india, fila india, fila india Fila india Fila india, vamos Pero avance Adi, adi, adi Adi, adi, adi ¡Ay! 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 ¡Escóndate! 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 ¡Viene la barca! ¡Ay! ¡Ay, jesucristo! ¡Ay, jesucristo! Adi, adi, adi ¡Ay, acá está! ¡Ay, acá está! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay, jesucristo! ¡Ay! 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 ¿Puedes contener esta tarjeta? No, 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 aparte yo le enseño como se hace Siempre yo, todo yo RECA Mira donde se fue Drake un parado amigo, tranqui Vamos todos juntos, no se cerro Ahí esta, esperame Piso 12 ¡Ay! Ah, acá esta el... ¡Ah! ¡Ah frio! ¿Otra tarjeta? Ah, verde ¡Ay! No, 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 no No, 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 no ¿Qué te pasó amigo? ¡Ay! Me están golpeando las rejas Me cae todo ¡Ay! ¡Ay no! ¿Qué te pasó? ¿En serio? Tío, no, aparece el screamers acá también Me muero Espere pues Ahora sí, vamos ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay dios! ¡Franco! ¡Franco! ¿Estás bien? No, amigo, no puede ser, boludo. ¿No sale nada? No, acá debe ser. Ahí salió algo. Subió raíta hasta que te parezca. Otra vez, no. No, ya fue, boludo. No, ya fue. Lo que está bien. Está bien. Ay, Dios. Terrible, Insani. Escucha, hermano. ¿Qué pasó? Liso, hola. Apareció el largo ese. Ay. Espere, espere, espere. Anda a contarte. Es por la chimenea. Era por la chimenea. Cabrón. Tengo miedo. Yerme para el hospital. Ay. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Me veo que es un cagazo. Acá hay una grieta en la grieta. Vamos, nos vamos. No quiero volver mal. Está en primera persona esta cuestión. No, amigo. ¿Qué onda pasó? Ya está ya rango re turbio. Ay. Qué onda. Ay. 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 Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. La encontré. La escú. Ahora sí me acabo. Ay. Ay. Corre, corre, corre. ¿Aaron? Ay. Ay, qué onda. Ay. Ay. Ay, no, 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 no. No puedo más. No, no, no puedo más. No puedo más. No puedo más. Ay. Ay. No, no, no. No, el amarillo tampoco es. Lo mato. Pa' acá. Pa' acá. Lo mato. Acá. Hay un verde. Acá hay un verde. ¿Un verde? ¿Un verde? Sí. Este debe ser. ¿Viste? Un gruelo, tío. Ay. No creo ver a Juanunca. Bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Déjenselo ahí. Compartan. Si quieren que juegue algo. Déjenlo en los comentarios. Te ha hablado Draycon. Y te deseo. Buenas noches.